Vean que nos han traído Serenata aquí a la escuela Una guitarra por aquí Esta guitarra también Este es un requinto dicen Y este se llama Guitarron Y este de aquí es un Una viguela Una viguela El hombre camina Sin rumbo a la vida Se pone a reír Cuando hace la maldad En mi video anterior Caminé una hora y media Para llegar a Brisa del San Juan Una comunidad maya chortí Ubicada en el occidente de Honduras Compartimos con los locales Disfrutamos de su gastronomía Y pasamos la noche En la única escuela de la comunidad Hoy nos hemos levantado muy temprano Para ver el amanecer Y conocer un poco El rol que desempeñan los hombres Y de paso disfrutar de la vida en el campo Buenos días amigos Son las 7 y media de la mañana Como pueden ver Ya estamos listos Hoy me levanté antes de las 6 de la mañana Y estaba haciendo frío Amanecimos como a 17 grados Más o menos Salió el sol Pero se volvió a ocultar Y ahorita nos trajeron aquí desayuno Vamos a desayunar Sopa de gallina india Al igual que ayer Esta comida es muy típica aquí Tenemos aquí las tortillas Vean nada más Habrán unas 100 tortillas yo creo aquí Y también nos trajeron unos guineos Unos bananos Para que sirvan como postre Así que vamos a desayunar Buen provecho para ustedes Bueno vean que después de ese desayuno Que estaba sabroso Hemos decidido de subir un poco a la montaña Queremos ir a conocer A qué se dedican los hombres Ayer más que todo Conocimos a qué se dedican las mujeres Aquí el trabajo que hacen Ahí en el hogar Que es un trabajo muy duro Pero ahora vamos a ir a ver A qué se dedican los hombres Más que todos En las fincas que hay aquí Venimos ahorita aquí a la iglesia Que es la única iglesia Que hay en esta comunidad Es una iglesia católica Está prácticamente en frente de la escuela Y vean quería mostrarle Esta muñequita que anda en mi mano Vean nada más Qué bonita Es una muñequita hecha de tusa De la hoja del elote Esta la hacen en algunas comunidades Maya Chortí Esta la hacen en una comunidad Que se llama La Pintada Está algo cerca de Copán Ruinas Pero en algunas comunidades Tienen la costumbre de hacer manualidades Así como esta Ustedes creen que debe ser cara Pero no Esta me costó 15 lempiras O sea muy barato Don Felipe nos va a ayudar A decirnos aquí Algunos datos de la comunidad El primero Cuántas personas viven aquí Y aproximadamente Cuántas casas hay Aproximadamente Tenemos como 36 casas Donde habitamos Como unas 370 personas Entre mujeres Niños y hombres O sea que por cada casa Hay un promedio de 10 personas Sí Más o menos En una casa En una casa Hay un promedio de 10 a 11 personas A 12 y así Vean que estoy aquí Con Ángel Aquino Él es actualmente El presidente del patronato De la comunidad Brisa de San Juan Y Ángel nos va a comentar Un poco Cómo fue que llegaron Aquí los Mayachortí A esta comunidad Donde estamos actualmente Un 16 de septiembre De 1997 Nos reunimos Hicimos la primera reunión Para unir las ideas Y ya darle fuerza A la iniciativa Así fue como nació La organización En la comunidad Acá de nosotros Pero la comunidad Era El Zapote Vivíamos en El Zapote En las propiedades De los Guerras Huelches Entonces a pesar de eso Iniciamos las reuniones De ahí continuamos Nos presentamos A la oficina Mayachortí De Copanruinas Nos aceptaron la solicitud Pasamos dos años En la prueba Pasamos seis años Siete meses En la gestión Del proyecto Y en el 2007 Pues el gobierno Dio apertura De las tierras Luego de eso Ya comenzamos A construir ¿Cuántas hectáreas Son las tierras Que les pertenecen A ustedes actualmente? Son 72 72 hectáreas Para los Mayachortí De esta zona Exacto No pueden vender aquí ¿Verdad? No, no se puede vender Al menos que sea Otro compañero Afiliado al mismo grupo Me dijeron Que se quería conocer La frontera de Honduras Con Guatemala Por esta zona del país Obviamente les dije que sí Entonces vamos caminando aquí Me dijeron Que son como unos 20 minutos Cerro arriba Hemos encontrado Varios nacimientos de agua Hemos visto también Muchas plantas Y dicen que también Hay animalitos por acá Bueno vean que Estamos sudando a chorro Estamos sudando mucho La verdad Me estaban comentando Que aquí las personas Los hombres más que todo Se dedican a lo que es La agricultura Se dedican a trabajar la tierra Aquí en este camino Que veníamos Hemos visto que hay Bastante plantación de café Pero ahorita Café no hay Solo hay unos que otros granitos Porque la cosecha de café Normalmente se da En los meses de noviembre Y ahorita estamos En el mes de abril También ahorita Me fijé que están Cortando el maíz Lo que están viendo Alrededor mío Es maíz Y aquí más adelantito Dice que también Tienen sembrados frijoles Hemos hecho esta parada Porque tenemos sed Andábamos agua aquí Pero ya solo queda un traguito Entonces aquí hay un nacimiento De agua Fíjense Esta técnica Esto no es un tubo Sino que esto es Es como el tallo De una mata Entonces dicen Que esta agua Se puede tomar Lo que vamos a hacer Es que vamos a llenar el bote Listo Hombre precavido Vale por dos Ya estamos cerca Ya de la frontera Estamos pasando ahorita Por el medio de cafetales Pero es bien tupido esto Estos caminos Se notan que no son Muy transitados Llegamos Llegamos Estamos ahorita parados Aquí en la mera frontera De Honduras Con Guatemala En un punto ciego Vean todo lo que está Acá atrás de mí Esto lo mantienen chapeado Me dicen Porque esto divide La frontera De hecho Si lo ponemos en el mapa Se ve claramente Que estamos parados Justo en la línea Vean A ese punto azul Somos nosotros Y ahí está la línea Que divide Honduras Con Guatemala Aquí a mi lado izquierdo Está Honduras A mi lado derecho Está Guatemala Estoy parado en la mera frontera Aquí a este lado Está el departamento De Copán En Honduras Y a este otro lado Está el departamento De Zacapa En Guatemala Esto es puro bosque Esto es selva Bien espesa Y a este lado Hay unos cafetales Entonces me dicen Que podemos entrar Indocumentados a Guatemala Aunque aquí en la mera frontera Hay unas hormigas bravas Que son las que no dejan Que pasen así por así Los indocumentados Los que van de mojado Vamos a entrar a Guatemala ¿Entramos un ratito? Bueno Vamos a pasar a ver Que hay aquí en este lado Del departamento de Zacapa Estamos caminando un poquito Aquí entre la selva guatemalteca Y se nota bastante la diferencia Allá en Honduras Hay muchas cosas sembradas Hay frijoles Pero aquí En esta parte de Guatemala No vive gente Es bosque Bosque absolutamente Y el clima Hasta se siente diferente aquí Bastante humedad Y la tierra cambia El suelo Es mucho barro Tengan cuidado Donde se agarren aquí Si se pullan Bueno amigos Vean que caminamos ya Como unos 5 minutos O tal vez unos 10 minutos Aquí En medio de la selva virgen En cuatemalteca Estamos rodeados de árboles Aquí de hecho no hay ni calle O sea no hay camino Vamos abriendo camino Dicen que para llegar A una comunidad próxima aquí Es aproximadamente 3 horas Caminando Pero caminando en serio Y les quiero presentar aquí Una comida Si ustedes algún día Se encuentran perdidos De la selva Y encuentran estas plantas Pueden comérselas Con toda tranquilidad Esta se llama Lancetillo Este es Lancetillo ¿Verdad? Sí Pero Tienes cuidado Porque tiene Tiene espinas Tiene pelo Antes de comérselo Tienen que quitarle Todos los pelitos Y me dicen Que se puede comer crudo O se puede comer Cocinado Y este otro se llama Coquito Coquillo Se come en verde Y también se come en maduro Vamos a probar el coquillo Dijen que hay que meterle la uña Está bien Está bien Se come lo blanco Está duro Se come todo No Solo lo blanco Solo lo blanco Se come todo Se come todo Tiene sabor a chachalaco No sé cuánto ha probado el chachalaco Así como Está como agarrosito Verán que me está pasando aquí Ángel ¿Verdad? Ángel La ceizuca Dicen que ellos a veces Vienen aquí A esta zona de acá A buscar esta planta Ceizuca Nunca la había visto Pero al parecer es Es rica Porque la buscan bastante Se come cruda Y en el pecado Vale 10 pesos La mano 5 de estos 5 deditos Vale 10 lempiras No son caros Entonces a veces es rica Se come como Con huevo Ah también Se puede comer cruda Y se puede comer cocida Con huevo Dicen Es como el tomate Entonces El tomate lo pueden comer crudo Y lo pueden comer cocido Ay por cierto En esta selva de aquí Habita el quexal El quexal Que es el ave nacional De Guatemala No hemos visto ninguno Porque dicen Que cuando escuchan bulla Se van Y como andamos bastante Entonces Seguramente se han ido Oigan si nos quedamos callados aquí Solamente se escuchan los gríos Las chicharras Me está diciendo aquí Mi guía William Que aquí se puede encontrar Un hongo que se llama MM montaña MM Microorganismo de montaña Microorganismo de montaña Aquí está un árbol caído Y está lleno de lechos Como de musgo Eso es por la bastante humedad Que hay aquí Uy también andan muchos mosquitos Como hay selva Hay bastante humedad Bastantes mosquitos Estos árboles de aquí Le estamos calculando Más o menos La altura que tienen Desde el suelo Hasta la popa Creemos que hay algunos árboles Que pueden llegar a los 40 metros Más o menos Están altos Muy altos Y aquí si ustedes andan solos Sin ninguna persona que conozca Sin ningún guía Y nunca han venido Pues es casi 100% seguro Que se van a perder Y vienen aquí Los guatemaltecos Vienen acá o no? Si vienen a buscar La saizuca En este periodo El mes de abril Ahorita sea que en este mes de abril Marzo y abril Vienen a buscar saizuca Si Esa saizuca es apetecida Por lo que veo Si Les gusta mucho Vean quiero mostrarles Es el suelo de esta selva Como es Es una capa fértil Vean aquí caen las ramas De los árboles Se desintegran Esta rama Vean como está este tronco Y vean el suelo Hojas Hojas Más hojas O sea no se puede ver Una tierra La tierra como tal Esto es puro abuno Pura hoja Raíces Partículas Muy pequeñas También otra recomendación Es que cuando ustedes Andan en algún lugar así En una selva Tienen que andar el ojo pelado Con un ojo en el Enfrente Y con otro ojo en el suelo Porque con facilidad Se pueden encontrar Cualquier tipo de serpiente Entonces tienen que andar Chivas Por si se encuentran alguna Estamos buscando un lugar Donde volar el drone Es complicado volar el drone Aquí porque está muy tupido Los árboles Están pegados Uno con otro Entonces No hay espacio así Como para sacarlo Bueno vean Ya tenemos aquí el drone Listo para despegar Hay una parte Donde lo podemos tirar Solamente lo vamos a elevar Y lo vamos a bajar Porque Si lo ponemos a volar Lo podemos perder Pasamos A toma de drone ¡Fillям! 3 4 5 5 Blue Muy bien Dos 3 Jesús Amigos vean que ahorita casi me desmayo aquí, estábamos volando el dron y de repente vimos que un ave lo iba a cazar, un ave que se llama tijería dicen, se miraba bien bonito el ave, si el dron aquí y el ave arriba del dron era como una tijera, entonces tuvimos que bajar el dron de emergencia, bueno gente vean estoy saliendo yo aquí de la selva cuartemanteca, bueno aquí estoy en la frontera, estamos todos aquí, como cuánto estuvimos ahí adentro? una hora cuarenta minutos, una hora cuarenta minutos, casi dos horas, por mí me hubiera quedado dormir ahí pero no andábamos nada, mis guías me insistieron que si venía aquí no me podía ir sin ver este marrón, este pedazo de cemento marca la frontera, dicen que están como cada veinte brazadas y algunos tienen unas placas, a ver algunos dicen que aquí tienen una placa que dice Honduras a este lado y a este otro lado Guatemala, este no tiene placa, no sé si se la quitaron o es que, ah aquí tenía la placa dice pero ya no la tiene, entonces este mojón de aquí nos dice que estamos en la mera frontera, justo ahorita estoy parado en Guatemala, justo ahora estoy parado en Honduras, aquí se hace el dicho que dicen ya tengo un pie en Guatemala, bueno yo sí, tengo un pie en Guatemala vean gente que íbamos caminando aquí y nos encontramos a dos muchachos a porría, los frijoles, le dan así duro para que el frijol salga de la vaina, dicen que este es frijol de verano, se cosecha en el verano, es frijol negro y me dieron la oportunidad de aporrear, hay que darle con este palo hasta que salgan los frijoles dicen, vamos a ver cómo me va es un trabajo coordinado, le da a uno, luego le da al otro, es bueno para sacarse, si ustedes están enojados, tienen un poco de enojo, aquí se lo pueden sacar fácilmente, pero es un trabajo duro, muy duro la verdad es un trabajo duro, muy duro la verdad bueno amigos son las dos y media de la tarde, ha llegado el momento de irnos, todo lo bueno no termina, vamos a ir a esta comunidad, pero vean que no nos vamos con las manos vacías, nos mandan aquí bien provisionados para el camino vamos a volver a caminar lo mismo que vieron que caminamos ayer, creo que para el regreso va a ser más rápido porque vamos más que todo en bajada quiero agradecerle aquí a todas las personas que nos recibieron, aquí está don Felipe, don Ángel, también mi guía William que se va con nosotros, muchas gracias a todas las personas de esta comunidad la verdad gracias a ustedes también por ver este video, espero que les haya gustado, recuerden que pueden dejar un like si les gustó, pueden suscribirse y compartirlo con sus amigos, nos vemos hasta en otro nuevo video, chao gracias a todos gracias a todos